El título de la conferencia era ¿Qué había de nuevo en el ESMO con respecto a los inhibidores del PARP en pacientes con cáncer de ovario? Específicamente, los tres grandes estudios, el PRIMA, el PAOLA-1 y el VELIA, tres estudios gigantes que fueron presentados todos en esa memorable sesión de cáncer de ovario del ESMO. Entonces, es importante mencionar que los tres estudios utilizan inhibidores del PARP en pacientes recién diagnosticados, pero los estudios son muy distintos. En el PAOLA, uno se analiza la adición de OLAPARIV a Bevacizumab. Entonces, si uno está en plataforma de Bevacizumab en pacientes con estadios 3 y 4, muy posiblemente el mantenimiento del PAOLA con OLAPARIV es apropiada. En cambio, en el PRIMA, eran pacientes con bastante carga tumoral que recibieron NIRAPARIV de mantenimiento sin antiangiogénico. En cambio, el VELIA combinó el inhibidor del PARP, porque el VELIPARIV es menos mielotóxico, junto con la quimioterapia y después continuó con mantenimiento. Entonces, son tres estudios distintos. Los desenlaces muestran que efectivamente los pacientes que tienen mutación del BRCA, bien sea en línea germinal o en el tumor, o los que tienen deficiencia de recombinación homóloga, claramente se benefician. La definición de que es deficiencia de recombinación homóloga es todo un problema, porque algunos utilizan punto de corte del 42, otros de 33. En mi caso no tengo acceso a eso, entonces no me tengo que preocupar mucho por ni el uno ni el otro, pero creo que para hacer oncología de buena calidad en cáncer de ovario vamos a tener necesidad de estudiar tanto la línea germinal, que eso ya es una necesidad en todos los pacientes con tumores serosos, y creo yo que cada vez más en tejido somático. Si yo le pidiera a Santa Claus alguna cosa, yo probablemente utilizaría el NIRAPARIV o el OLAPARIV de mantenimiento. Yo no estoy seguro que adicionar VELIPARIV junto con la quimioterapia realmente aporte algo. Yo sospecho que lo que hace la diferencia es el mantenimiento, pero de nuevo es una especulación. En cuanto a la combinación de antiangiogénico más inhibidor de PAP, pues hay que pensar en los temas de costo que no son triviales y cada vez son más acusivosos para nosotros. Muchas gracias.